Yo vivo aquí en Guardamar desde el día que nací, del 1942. Aquí he dedicado siempre, ya mayormente en mi tiempo, a las ñoras de aquí de Guardamar. Y esto aquí nos está proporcionando estas arenas o estas playas, este calor con este clima, donde nos da el buen sabor de este secado tradicional que tenemos aquí. En la agricultura prácticamente tienes que saber de todo un poco. Lo que has aprendido este año para el próximo año no te vale. Aquí tenemos una ñora que esto es extraordinaria, muy superior a la de la industria. Y esto es la utilidad que tiene, se gasta para el caldero, se gasta para la paella, se gasta para cualquier guiso. Hay que tener ánimo para todo. Si tienes ánimo y buen humor, vivirás muchos años. Gracias. 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 Gracias.